¡Gracias! Hacía tu libertad, el sol resplande ante tus ojos Después de una noche que fue muy larga para vos Sobreviviste de milagro Cuando estuviste ahogando penas con Satan Ahí en la cueva del infierno Te despertas fumando bajo un cielo azul Y te reíste no haber muerto, 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 muerto Ya me aburre, vente al piso Te tienes que levantar Te tienes que levantar Abrazando esos miedos Ya tienes que reaccionar Ya tienes que reaccionar